¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Con Zamba, Zamba! ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Hey! ¡Con Zamba! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Eso! Si Zamba no aparece, la gente se enloquece, no pasa a pasar el lugar ¡Hey! 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 Piencen las corridas, en casa las cortinas, el tiempo no parece pasar ¡Cómo es! Mi verdad, recién, corre mi cuerpo así, ese es el amor para mí Y no conozco a nadie que me haya sucedido así ¡Cómo es Zamba! No soy así No quiero estar Ya no soy, ya me fui, ya perdí de aquí Señoras y señores, en su casa, en el ambiente corriente ¡Hey! ¡La presencia de la Aplanadora! ¡Zamba Total! El aplauso para todos, Zamba Total Buenas noches, ¿cómo estamos en sus casas? Bienvenidos Esto es La Aplanadora, este es el carnaval más lindo del carnaval de Corrientes A disfrutar en sus casas, feliz aniversario Corrientes, querida De parte de todos, Zamba Total ¡A bailar! ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Zamba! ¡Eso! ¡Cómo es! ¡Columbia! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Y mueva Zamba! ¡Mueva! ¡Cómo es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ¡Hey! 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 ¡Y dale! ¡Dale! ¡Zamba! ¡Hey! 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 ¡Eso! En sus casas bailando ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Esa! ¡Y la huesita, la huesita, la huesita, la huesita, la huesita! ¡Hey! 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 ¡Esa! ¡Y las manos arriba! ¡Todo el mundo en sus casas bailando! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Muy bien, familia! ¡Vamos! ¡Zamba! ¡Esa! ¡Corre un poquito la mesa! ¡Vamos! ¡A bailar en sus casas! ¡En vivo! ¡Feliz aniversario por riendo! ¡Yo! ¡Yo me enamoré! ¡De Zamba! ¡De esa chica! ¡Me enamoré! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dale! 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 ¡ Y la huequita de la huequita, ¡eh! 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 ¡eso! Señoras y señores, y hoy carnaval en el medio corriente, la presencia de Zamba Total Porque hoy se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Bailando en sus casas, el carnaval más lindo del país ¡eh! ¡eh! ¡esa! ¿Cómo es? Si eres ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos, viga, pica ¿Cómo es? ¡Arriba Zamba! Y lo ve por T5 satelital, ¡vamos! El canal federal en vivo, ¡eso! Señoras y señores, ¡arribamos! Bailando en sus casas, ¡eso! Espacito, la corio, la corio, la corio, la corio, la corio, la corio, la corio ¡Esa! Bailando, bailando, bailando ¿Cómo dice? Bienvenidos al carnaval más lindo La presencia de las multicampeones de los carnavales Ella es ¡Samba Total! Desde que llego se volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quieren comer las botas Y yo la dejo porque se han ido a mi musa Desde que llego se le volvió loca Ella le da hasta abajo como ninguna Si me la acerco me quieren comer las botas Y yo la dejo porque esa negra me gusta Así que Baila para mí Moviendo esa cola para hago cuando se nos filme Moviendo esa cola para adelante y para atrás Un poquito se llegue a samba y vamos a bailar ¿Cómo dice Zamba? ¡E che, 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 che esa! ¡Bienvenidos al carnaval de corriente, vamos! ¡Feliz aniversario! ¡Cierramos a puro carnaval! ¡La hermosa noche! ¡Elzó! ¡Arriba! ¡Ay, qué locura! ¡Saltando, saltando! ¿Cómo es? Ya llega la comparsa más conocida del mundo entero Recorre todos los barrios por la avenida de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años nos bautizaron Zamba Total ¡Se viene Zamba! ¡Se viene Zamba Total! Zamba Total, Zamba Total Bailando Zamba Total Zamba Total, Zamba Total ¡Eso! Zamba Total, Zamba Total ¡Se viene Zamba Total! Zamba Total, Zamba Total ¡Todo el mundo! ¡Ándate a dormir, boludo! ¡Todo el mundo! Si no quieres arreglar la cabeza ¡Puedo tomar una cerveza! ¡Y emborrachar mi corazón! ¡Déjate de joder! Si es tan más duro que una mesa ¡Pero yo soy de la cabeza! ¡Somos los dueños del reloj! ¡Pero somos los dueños del reloj! ¡Pero somos los dueños del reloj! ¡Samba! ¡Bienvenido! ¡Feliz aniversario de parte de toda la planadora Zamba Total! ¡A disfrutar en sus casas! ¿Están preparados? ¿Están listos para saltar? ¡Llegó Zamba Total! ¿Tienen ganas de bailar? ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡El que no salta, no es el Zamba! ¡El que no salta, no es el Zamba! ¡Llegó la planadora! ¡Llegó la número uno! ¡Zamba Total! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Todo el mundo! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Con Zamba, Zamba! ¡Eh! ¡Todo el mundo! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¿Cómo dice? ¡Eh! ¡Con Zamba, Zamba! ¡Eso! ¡Voy pensando por la tribuna desde arriba! ¡Venciendo en forma circular! ¡En su casa, familia! ¡Y empezando a caminar! ¡Eh! 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 ¡Repliciendo algunas de esas palabras! ¡Y esperando su lugar! ¡Aprendimos a volar! ¡Atención! ¡En su casa, Zamba! ¡Zamba, los destino a todas partes! ¡A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro! ¡Qué cosa! ¡La alegría que me da! ¡Zamba, Zamba! ¡Zamba, yo te sigo! ¡Zamba, yo te sigo a todas partes! ¡A veces yo no puedo, pero llevo bien adentro! ¡Qué cosa! ¡La alegría que me da! ¡Zamba, Zamba, Zamba! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Todo el mundo! ¡Eh! En sus casas, bien abajo, en sus casas, bien abajo Atención, ¿están listos para saltar esta noche? Atención Más abajo, más abajo, más abajo, conmigo, vamos ¿Están preparados? Se viene, se quijigue en sus casas A saltar bien abajo todo el mundo, vamos Están listos, bien abajo, bien sentadito Abajo, 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 abajo ¿Están preparados para saltar? Todo el mundo ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh! No lo soñé ¡Eh! 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 Siempre soy mi gran suerte ¡Eh! ¡Oye! No lo soñé ¡Eh! ¡Sapa! Es ofrecio mejor que nunca ¡Oye! No piensas por favor Y no prendas la luz ¡Eh! Vuelta siempre el tribunal Vuelta siempre el tribunal Vuelta siempre el tribunal Vuelta siempre el tribunal